El hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, fue sancionado por el Comité Olímpico Internacional y será despojado junto a todo el equipo jamaicano de la medalla de oro lograda en los relevos 4 por 100 metros de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, debido al positivo por dopaje de su compañero Nesta Carter. La muestra del velocista de 31 años arrojó restos de la sustancia prohibida metilhexaneamina, componente que la Agencia Mundial Antidopaje clasifica como una sustancia específica, utilizada como un descongestionante nasal e ingrediente en suplementos nutricionales. La decisión del COI modifica el medallero a 9 años de la final en la capital china, otorgando el oro para Trinidad y Tobago, plata para el selectivo de Japón y bronce para los brasileños. De esta forma, Bolt se queda con 8 preseas doradas obtenidas en las pruebas de 100 metros, 200 y 4 por 100 en las justas olímpicas de Beijing, Londres y Río de Janeiro de forma consecutiva.